¿Cuál es su frase matona? Nací para mandar, no para ser mandado Eso cabrón Ser patrón debe ser nacer para mandar No para ser mandado Que sepan bien El que manda soy yo, nadie más Y nadie más que otros Todos somos iguales Eso cabrón Hijo de su puta madre Loco de inteligencia No de pendejos Para que vayan y digan Así es Van a ver La babosada